Un, dos, un, dos, tres. Positando la balada de Rindu y de Jodos. Os haré su perro y si vuelvo a crecer de por dentro. Trae meterías y si alguien más se atreve. Ganaremos un ratito hasta que bailen los de siempre. Dejaremos de estamparme en tu repasta de dientes. Quemaremos el palacio de infierno. Volveremos a ser valientes, sí. Ganaremos un ratito hasta que bailen los de siempre. Dejaremos de estamparme en tu repasta de dientes. Quemaremos el palacio de infierno. Volveremos a ser valientes, sí. Volveremos. Volveremos a ser valientes, sí. Volveremos. Volveremos a ser. Cuántos dioses necesitan los problemas del mundo. Eres preciosa. ¿Quién te juzgaría suya? Es un rico y la gente en el cine ríe cuando... No me ha pasado esto nunca, eh. Pero es muy buena parte del cuento. Y ahora sí, hoy te toca ser feliz en tu día. Gozar de tu recaída, cara de perro de oro. Desnudos bajo el chaparrón. No haremos del mundo un lugar mejor. Pero se lo escudiremos. Ahora acá ganaremos un ratito hasta que bailen los de siempre. Dejaremos destapado el tubo de pasta de dientes. Quemaremos el palacio de infierno. Volveremos a ser valientes, sí. Ganaremos un ratito hasta que bailen los de siempre. Dejaremos destapado el tubo de pasta de dientes. Quemaremos el palacio de infierno. Volveremos a ser valientes, sí. Volveremos. Volveremos a ser valientes, sí. Volveremos. Volveremos a ser valientes, sí. Volveremos. Volveremos a ser valientes, volveremos a ser valientes, volveremos a, volveremos a ser.